¿Cómo es hijo? ¿Cuánto cocinas chanfaina? Me ha antojado, tiempo que ya no comemos Mami, justo ahorita conseguí un par de vísceras de cordero No te antojes más mami, porque ahorita preparamos la chanfaina Ya hijito, vas a cocinar bien riquito siempre Que yo te voy a ayudar con oca Hay que lavar nomás ya Aunque es chiquitito, pero bien riquito, está soleadito, dulce está Vamos a lavarlo mami, además tiene que descongelar, está un poco congelado Poco a poco que se vaya descongelando Una vez que hayamos lavado biencito siempre, vamos a ponerle a una olita Ahí mismo también le ponemos una pequeña cebolita y un diente de ajo También le ponemos apio, esto para darle saborcito pues Le llenamos de agüita Prendemos la cocina Dejamos que se vaya cociendo por lo menos media horita Voy a lavar, o quita Voy a colocar prontita más Choclito más vamos a cocinar, pero choclito está caro, pero antes chiquitito Agüita está Le llamamos de agüita Hijo, anda ponle esto a la cocina Que cuesta Ya, ya mami, ya, ya Este, chuñito más Tuño y tonta, no sé qué será, pero ¿Cómo que no sabes? A ver, cómo, a ver, qué es a ver Tonta es, tonta es Ah No es tu chuño, tonta es Chuño es negro pues, blanco es ¿Cómo es? Tonta es Poquita más anda ponle Ya, ya mami, ahorita va, ahorita mismo voy a poner A pedito nomás vamos a hacer cocer Ya, ya mami Mientras recién hierve las vísceras Le voy a aumentar un poco de hierbabuena Vamos a pelar un par de cebollitas Vamos a pelar Aba Fresquito, mira, guavita está Guavita, mojita Pichamos la cebollita Vamos a picar un par de ajos Ahora vamos a poner la sartén a la cocina Echamos aceitito Le echamos las cebollitas También echamos el ajo Ovemos, hirtamos, hirtamos, ovemos ¿Por qué te tomas todo el yogur? Igual quería No quiero, no quiero, no quiero, has dicho No, te he dicho, probate, he dicho Pero no te he dicho que te lo acabes Ya no, ahora ya está en mi barriga José, vas a traer otro José, ¿me vas a traer el yogur ya? Ya Echamos el ají, vainasteado, molido Hay que dejar que el ají se cueza biencito Porque si no cueza bien el ají Te va a hacer doler pues tu estómago Un poquito de comino Le ponemos salsita Lo que ha herido es el hígado, su sopita Ya ha cocido el hígado, los pulmones y el corazoncito De cordero Vamos a picar las entrañas Voy a echar haba o jabasa Le echamos las viseritas de cordero Preparamos la yaojita No tenemos locoto Pero con chinche iguales Con guacatayita Ya ha cocido toda la comidita Servimos para la mamá Con su choclito Su tuntita Oquita Y la chanfaina Infaltable yaojita A mi mamá Este platito Le hace recuerdo Mucho a su mamá Porque se lo cocinaba Cuando era una niña Aquí está mi tu antojito Su humita Peñoya No 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 Gracias.